La alcaldía de Cartagena hizo entrega de 80 motocarros a personas que anteriormente ejercían su trabajo con vehículos de tracción animal. El cambio de actividad económica de esta población se realizó de manera consensuada con los beneficiarios, a los que se les capacitó para su nuevo trabajo. Todo esto viene de un proceso de varios meses atrás donde ellos han recibido no solamente capacitación en tema de residuos, en tema de medio ambiente, sino de cómo manejar este tipo de motocicletas. La idea es que ellos se conviertan en unos factores positivos para la movilidad de la ciudad, pero al mismo tiempo para el medio ambiente, al mismo tiempo respeten las normas de tránsito. Ese ha sido nuestra gran consigna y por eso la capacitación desde un inicio fue en el manejo, en hacerle entender a todos y cada uno de ellos sobre las diferentes señales de tránsito. Todos y cada uno de ellos en el momento en que salga a hacer uso de esta motocicleta ya tiene su licencia de conducir, ya tiene todos los conocimientos y toda la formación. El alcalde Dionisio Vélez además hizo salvedad con respecto a la funcionalidad del vehículo que se entrega y explicó su composición y los campos en los que se pueden desempeñar esas personas con sus motocarros. Esta es una motocicleta que tiene en la parte trasera una especie de volco pequeño, que está apto para trabajar por ejemplo con las empresas de aseo, que muchas de ellas, las empresas de aseo de aquí han querido vincular a algunos de ellos con el fin de que hay sitios donde no entran los camiones grandes de recolección de basura, seguramente ellos van a hacer sus convenios internos, ya será un tema propio de ellos. Adicionalmente a eso, todo lo que se encuentra el transporte de materiales de construcción con diferentes ferreterías y todas estas cosas, pero siempre le hacemos énfasis en que deben respetar las señales de tránsito, siempre le hacemos énfasis en que deben respetar el medio ambiente y por eso esto no es simplemente hoy entregarles una motocicleta, sino que este es un proceso que se viene haciendo hace muchos meses donde ellos han recibido toda la capacitación. La administración distrital informó que el compromiso fundamental adquirido por parte de esta población es con el medio ambiente y respetar las señales de tránsito, luego de haber entregado sus anteriores vehículos de tracción animal.